Mientras muchos clamamos a Dios por la lluvia ante la sequía que enfrentamos, otros le dan uso irracional al agua, como este ciudadano que lava su motocicleta en plena calle con una manguera instalada desde su casa. La situación genera la atención de este vendedor que se detiene para apreciar cómo sin preocupación este ciudadano desperdicia el preciado líquido. Aunque el gobierno, por medio de la resolución 692 de 2014 que expidió la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, adoptó medidas para promover el uso eficiente y ahorro del agua potable, aún no se conocen acciones en Ocaña. Por su falta de conciencia, el protagonista de hoy, un Así no es.